Nos encontramos en este momento en la Plaza de Milla del Estado Mérida reportando la concentración que toda la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela y las diferentes organizaciones que apoyan a la revolución han venido haciendo una concentración para denunciar las intenciones de la derecha venezolana de magnicidio y golpe de Estado en nuestro país. Aquí tenemos a un militante que nos va a hablar un poco. Cuéntanos compañero tu nombre, el colectivo al que perteneces ¿Y cuáles son las intenciones de la derecha con estos planes de golpe de Estado y magnicidio? Mi nombre es Doctor Surlen y pertenezco al colectivo Patria Buena del Estado Mérida. Creemos dentro del pueblo merideño y dentro de nuestro colectivo en particular que los intentos que está sufriendo el pueblo venezolano y en particular nuestro gobierno son parte de una política global, de una política que no tiene solamente que ver con Venezuela sino que también tiene que ver con todo el dominio imperial de los Estados Unidos que busca preservar ese dominio todo a costa en vista de los eventos que yo categoría como extraordinarios que están sucediendo en Latinoamérica sobre todo y en otras partes del mundo. Muchas gracias. Además también contamos con la compañía de una militante del Partido Socialista Unido de Venezuela que nos va a hablar un poco ¿Cuáles son las acciones que se deben realizar desde el Poder Popular para contrarrestar estas intenciones de la derecha de golpe de Estado y magnicidio? Bueno, hola. Mi nombre es Camarada Virginia, pertenezco del Consejo Comunal de Don Perucho Larinal. Aquí estamos en rodillas en tierra para proteger la patria, proteger los espacios contra el imperialismo y contra la guerra económica. Aquí estamos todos los militantes, el pueblo apoyando esta revolución y este socialismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!